Bien, seguimos con el móvil abierto ahí en Constitución. Estamos con el diputado Macaluzzi y con el diputado Tunesi. Bueno, convocaron a Ebe de Bonafini el jueves a la Comisión de Vivienda de Asuntos Constitucionales. Macaluzzi está de acuerdo? A mí no me parece, la verdad que no me parece conducente avanzar por ese lado. Yo prefiero que venga el subsecretario de Vivienda y explique. Hace un año y medio presenté un pedido de informes para que, pormenorizadamente, de los gastos desagregados de la subsecretaría en cada una de las obras del país. Vos vas a la página de la subsecretaría y hay una información general, agregada, que no te permite saber cuál fue el costo, si hubo redeterminaciones, es decir, variaciones de precios en función de los costos, a qué costos obedecen, si las hay, cuáles son las construcciones accesorias, no sabemos nada. Y me parece que en el tema de la fundación está claro que ahí hubo irregularidades y que la justicia va a determinar sin que nadie se enoje. Porque también es verdad esto de enojarse porque a uno le piden que rinda cuentas de los fondos públicos. Me parece que todos los que manejamos fondos públicos tenemos que quedarnos tranquilos cuando nos piden que rindamos cuentas. Pero creo que no se avanza en nada citando a Ebe de Bonafini y podríamos avanzar mucho más citando a los funcionarios para exigirles que... Ahora, usted, Ernest Biner, han tenido la posición de decir, bueno, el canal es la justicia y en todo caso hay que citar a José López, al secretario de Obra Pública o al funcionario. Nosotros hemos planteado eso, de todas formas nosotros cada vez que la comisión cite oficialmente asistiremos. En este caso puntual del jueves no nos hemos podido reunir, así que no puedo hablar de una determinación que todavía no hemos tomado. Yo quiero decirle que siempre es importante fortalecer la tarea de que el Parlamento se involucre en los negocios del gobierno, en este tipo de negocios. No podemos hablar de una investigación independiente si el juez es Oyarbide. Sabemos que Oyarbide es el juez preferido del poder, es el juez que siempre ocurre en auxilio del poder, que le debe su cargo y su estabilidad en el cargo al gobierno. Y en definitiva no me garantice ninguna investigación independiente. Por otra parte, cuando hay un poder del Estado involucrado, es razonable que el Congreso abra una investigación, que no es para poner sanciones, sino para descubrir la verdad. El hecho de que venga Eva de Buenafini, además de los funcionarios que fueron al Congreso y mintieron, el señor Fatala dijo que, y el jefe de gabinete dice que la Fundación Madre de Plaza Mayo es una ONG que es ajena al gobierno. Había oficinas, había funcionarios de planificación federal y de vivienda trabajando permanentemente, están trabajando permanentemente en la fundación. Entonces, esto no es ajeno a una cuestión. Y sería razonable que para equilibrar un poco las cargas, el Parlamento abriera una investigación. Y que Eva pudiera explicar esta razón, que además tiene un costado dolorosísimo. Ahora, ¿no es un apriete público a Ollarbide, al juez, a través del Congreso? No, yo creo que no. Yo creo que el Congreso le tiene que pedir que se garantice una justicia independiente. Hace seis meses que se está pidiendo... No es sofisticada, Maxi, esta investigación. No, no, después discutimos qué es Ollarbide, digamos, cómo es como juez Ollarbide. Déjeme decirle esto. No es una investigación sofisticada. Acá hay que abrir, o dejar documentación, saber si efectivamente... Tomar declaración indagatoria, saber si... Tazar el valor de lo que se ha construido. No estamos frente a una cuestión... Ahora, ¿todo eso no lo tiene que hacer la justicia? ¿Y por qué no lo hace? En el Congreso. Bueno, ahí está Ollarbide hace años. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado en el Congreso? El Congreso se involucró en el tema del narcotráfico, en el tema del lavado, en la aduana paralela, en los temas de la mafia del oro. Ha habido comisiones investigadoras en el Congreso que tienen que ver, no con imponer penas, tienen que ver con descubrir la verdad, con develar, con avanzar acerca de desentrañar la corrupción en el poder, cuando es el poder el que está implicado en eso. Yo le pregunto dos cosas de lo que dice Tunesi, la apreciación sobre Ollarbide la comparto, y también comparto que el Congreso no debe resignar sus facultades investigativas. Lo que digo es que lo tiene que hacer seriamente. El otro día se impidió entrar a la prensa, y dos minutos después de que se impidió entrar a la prensa, los mismos que decidieron que la prensa no podía entrar, que no es simplemente impedirle a un periodista que se sentara ahí, es impedirle al ciudadano que pudiera observar y ver lo que decíamos todos ahí adentro. Dos minutos después salían los mismos que habían impedido entrar a la prensa a dar trascendido, y hoy tenemos en los diarios, por ejemplo, yo pedí la versión taquigráfica, la pedí y pedí la documentación que dejó Jock Lender al presidente de la comisión a la que pertenezco, que es Vivienda. Me dijeron que no me la puede dar, que la pida asuntos constitucionales, cosa que hice hoy, yo lo había hecho el viernes pasado. Hoy lo hice asunto. Todavía yo no tengo la versión taquigráfica, estuve ahí adentro, y si la tienen, ha salido en todos los días. El tema de la reserva, porque no fue una reunión secreta, el de la reserva, se creyó que era lo mejor, para tratar de no darle un argumento mayor al señor Ollarbide, de que estábamos boicoteando de alguna manera su investigación. Entonces, ¿por qué hacen trascender lo que había pasado ahí adentro? Yo no sé, pero eso es una cuestión de diputados individuales. Pero son los mismos que tomaban la decisión de que no entraba la prensa. Vos también estuviste, Eduardo, y saliste a hacer declaraciones, hablaste cuando se prendieron todas las cámaras. Entonces, yo lo que quiero decir es que me parece que lo importante acá es que el Congreso avance en una investigación independiente, que el Congreso desentrañe todo este tema, esta trama de corrupción, que además tiene un costado gravísimo, que no es solamente una malversación. Ellos están manchando los pañuelos. Ellos del gobierno, habiéndole dado a Joclender la capacidad para presidir durante 8 o 9 años, administrar estos fondos. Ellos le pusieron un caño de plata así, para una función que no es propia a las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, tienen que explicarse esta situación, porque también hay que salvaguardar el prestigio de una fundación muy importante para los argentinos. Les agradezco a los dos. Ok, muy amable. Gracias por haber venido. Hacemos una última pasada por el móvil.